Hola amigos, soy Munz Luna. En el programa de hoy empezaremos con Kiko Luna, donde os enseñará a corregir los errores de amplitud de arco. En la parte mental tendremos a Oscar del Río, que os enseñará a cómo afrontar los errores. Y por último, para acabar, Gerard Pera en la sección de Power Academy os enseñará a trabajar los abdominales. ¡Que disfrutéis del programa! Muy importante, todos aquellos que tengáis problemas dorsales, mi primer consejo va a ser, si no queréis mejorar la parte física, porque no vais a hacer nada, hacer un swing más corto, porque os va a quitar muchísimos de los fallos de back swing. También habrá que chequear la rotación de los hombros. A corregir el test de hombros nos poníamos en postura de golf y lo único que hacíamos era rotar la parte de los hombros. Fundamental, tenemos que sentir qué movilidad tenemos de hombros y, por último, chequearíamos todo el tema de las muñecas. Nuestra movilidad de muñecas, que hay mucha gente que la tiene limitada y eso afecta directamente a lo que son los arcos de movimiento. Una vez que hemos chequeado los test, os voy a explicar primero, os voy a dar los dos a la vez, estrecho y amplio, para que diferencieis perfectamente lo que afecta en el vuelo y de la bola, en la cara del palo y en el ángulo de ataque. ¿Qué provoca? Cuando tenemos un problema de arco incorrecto, pues tenemos irregularidades de impactos, tenemos errores de línea de swing, tenemos errores de cara del palo. O sea, realmente el arco de swing afecta a la cara, al ángulo y a la línea, a las tres cosas que teníamos que tener bien en la zona de impacto. Teníamos que tener bien la cara, teníamos que tener bien la línea y teníamos que tener bien el ángulo. Pues el tener un arco muy estrecho, muy amplio, afecta directamente a los tres metros más importantes del impacto. Vamos a empezar por el tema de amplio y después estrecho, ¿vale? Un jugador que tenga tendencia a hacer un swing muy amplio, la tendencia natural será pegar golpes detrás. Será tendencia también a pegar golpes de pull, es decir, todos los swings que son demasiado amplios hacen que el punto más bajo del arco sea detrás. Y por lo tanto, en el momento del impacto, el camino por el que se mueve el palo es más hacia la izquierda. Aparte, cuando el swing es más amplio, el palo pega más débil y cuando el palo pega débil, el palo está apuntando más hacia la izquierda. Y también pegaríamos hook porque al ser la zona de impacto detrás de la bola, hay una rotación del antebrazo anterior y eso hace que la cara del palo llegue cerrada. Por lo tanto, todos los jugadores que tengan un swing demasiado amplio, pues verán que pegan una bola pull por la izquierda, una bola cerrada y encima pegarán detrás. Por ejemplo, imaginaros que sois jugadores con un swing muy amplio y tenéis peligro a la izquierda de un hoyo, directamente reduciendo el arco, anularíais la izquierda. Entonces, todo lo que es amplio genera mucho hueco hacia la izquierda y todo lo que es estrecho es al revés. Cuando tenemos, perdón, se me olvidaba deciros que todos los swings demasiado amplios hacen que el palo esté alejado del plano y se pega cañazo. En el tema de estrecho es al revés. Cuando yo tengo un swing estrecho, el punto más bajo del arco ya es delante de la bola. Por lo tanto, los impactos son delante. Pegaríamos push por un motivo muy sencillo. Cuando tenemos el arco estrecho y pegamos con un ángulo descendente, la cara del palo está apuntando mucho más hacia la derecha. Por lo tanto, la bola también sale por la derecha. Y también, lógicamente, al hacer un swing estrecho, lógicamente el palo va a llegar más tarde, en el momento del impacto, y la bola se va a abrir. Se da cuenta que los swings estrechos producen impactos pasados, impactos con línea hacia la derecha y tendencia a bola abierta. Y los swings amplios, todo lo contrario. Y también el swing estrecho produce cañazo. Y diréis, ¿y cómo es posible que un swing amplio produzca cañazo y un swing estrecho produzca cañazo? El motivo es muy sencillo. Se puede pegar cañazo de dos formas. Sacando el palo del exterior y fuera del plano, y sacando el palo del interior afuera del plano. Cuando es estrecho, el palo sale al exterior y sale del plano. Por lo tanto, pego con la caña. Y cuando es amplio, si pego un poquito adelantado, también saco el palo del plano y automáticamente pego cañazo. Sí es verdad de que las tendencias al cañazo es más veces cuando el swing es muy estrecho, porque en el swing amplio, muchas veces con nuestras manos, tenemos la capacidad de que llegue la punta de la cabeza del palo. Seguimos. Proximos problemas a nivel físico, lo que comentábamos. Problema en los hombros, en los dorsales y en las muñecas en el caso de estrecho. Muy importante haceros el test de muñecas, porque todo jugador que tenga una movilidad limitada, cuando suba el palo, si quiere seguir subiendo y no tiene la capacidad de hacer así con la muñeca, al final lo va a hacer estrecho siempre. Los problemas en las muñecas, acordaros que afectaban a varias cosas. Afectaban al radio de swing o a la amplitud del arco. Afectaban como consecuencia al movimiento de la columna, porque al final queríamos seguir subiendo el palo. Entonces tenéis que saber perfectamente qué capacidad de movilidad tenéis con la muñeca. Después también tenéis que entender que en función de la capacidad de movimiento de la muñeca, el jugador tendrá que jugar con un grid más atrado o con un grid más abierto. Hay jugadores que el movimiento de rotación del antebrazo y de la mano al uniso tiene mucha rotación y no tienen problema. Pero hay gente que solo puede hacer así. De hecho, cuando hacemos el test de hombros, también vemos la capacidad del hombro. Si, por ejemplo, yo no puedo rotar el hombro, automáticamente cuando yo pego a la bola, pego con el codo mucho más hacia afuera. Al final la rotación en la bajada sería esta y en la subida pasaría lo contrario. Cuando yo subo, si no tengo esta capacidad de rotación del hombro y rotación del antebrazo y de la muñeca, al final lo que voy a hacer es hacer así con el codo. Al final cada uno hace el swing que su físico le permite. Seguimos y después todo el tema de movilidad escapular, fundamental para el tema del swing estrecho. Si hay un acortamiento a nivel de la movilidad de la parte alta del cuerpo, difícilmente haremos un arco de swing correcto. Los posibles problemas, limitación en la movilidad de la espalda, de la parte alta del cuerpo y limitación en la movilidad de las muñecas, como os he comentado antes. El calentamiento. Vamos a hacer un calentamiento para tanto el swing estrecho como el swing amplio. Lo que tenemos que buscar es una amplitud correcta. Entonces se corrige exactamente igual. Al final buscamos que la amplitud sea correcta. Por lo tanto, si un swing es estrecho buscaremos la amplitud correcta y si el swing es muy amplio buscaremos la amplitud correcta. Tanto es el calentamiento en swing estrecho y swing amplio es prácticamente el mismo. Buscaremos la primera parte del calentamiento. Se llama el TGE. TGE que es tirar, girar, empujar. Os pondréis una goma. Lo que yo hago, me pongo, cojo la goma a la altura de mi cuerpo, me la junto, giro. ¿De acuerdo? Por eso digo tiro, giro y empujo. Y al final voy sintiendo tiro, giro y empujo. Muy importante, cuando giremos, giraremos hasta llegar 90 grados mínimos las partes del cuerpo y después estiraremos. Si hacemos el primer movimiento y en el siguiente el giro es corto, no podemos ampliar porque una mano está más lejos que la otra. Para poder empujar con las dos manos hacia atrás, tiene que estar la espalda en una colocación que fácilmente empuje. Si queréis empujar a alguien, le empujaríamos así. Nunca empujaríamos de costado porque esta mano ejerce una fuerza y esta mano ejerce otra. Esto es súper importante hacer este calentamiento porque además os mejoraría la rotación del cuerpo, la amplitud de arco que sea constante. Os potencia también la fuerza de toda la parte del tren inferior y todo lo que son atomidades y glúteos porque al final estamos trabajando también estabilidad. Como dije el otro día, os vais a dar cuenta de que cuando veáis los posibles fallos, todos los posibles fallos, va a haber una serie de ejercicios que van a venir siempre bien. Y sobre todo nunca os perjudica y será parte del calentamiento que al final decidiremos en una clase decidir el calentamiento completo. Lo siguiente que haremos será la grulla de subida. La grulla de subida es un ejercicio, si me está viendo, lo puse de moda hace unos años con Chisco Lagarto y le hacía un entrenamiento que se llama la grulla. Me lo inventé el nombre, de hecho, yo digo la grulla porque me lo inventé yo, no por otro motivo. O sea, yo no lo conocía y de hecho cuando le preguntéis a algún profesional de golf si ha visto a Chisco, pues Chisco os puede decir que ya me ha hecho mucha promoción del ejercicio. Entonces, la grulla lo único que consiste, cogéis una goma, os ponéis en postura de golf y ahora os explico por qué tiene que ser de subida. Porque estamos analizando un fallo de subida. Si analizásemos un fallo de bajada, pues diríamos que es la bajada, ¿vale? Y la grulla lo único que hacemos, nos ponemos en una postura de golf. Un momento. Estoy quitando el mosquetón. Nos ponemos en postura de golf. Lo que hacemos, una vez que estamos colocados, abrimos todo lo que podamos. Sentimos cómo abrimos la espalda y notamos perfectamente cómo mantenemos esta amplitud. Y después juntamos las manos. Es decir, abriríamos todo a nivel de escápulas, todo el tema de los hombros, sentiríamos nuestra columna, giraríamos y juntaríamos. Ahí vas a empezar a notar perfectamente cómo el abrirse a nivel de toda la zona escapular, pues lo que hace es que la amplitud de arco sea mejor, ¿vale? A ver, seguimos. El siguiente paso sería para la técnica guiada. Acordaros siempre, técnica guiada era una técnica que ayudábamos al alumno a hacer el movimiento. Entonces, lo primero que haríamos sería bolas con la mano derecha encima de la izquierda. Esto es muy sencillo. Sería colocaros, poner la mano derecha montada en la mano izquierda, en el caso de ser diestros. Y haría es un swing. Podéis pegar bolas sin ningún problema. De esta forma, lo que haces es que mantienes el radio como consecuencia del giro del cuerpo. Ese ejercicio os va a hacer sentir cómo trabaja el lado izquierdo. Que acordaros que en un diestro la parte más importante es la izquierda y en un zurdo la derecha. El motivo es que en un diestro le pegamos más en el impacto sobre la pierna izquierda. Rotamos nuestro cuerpo desde el lado izquierdo y pegamos con el lado izquierdo. Y después manos cambiadas sería poner la mano derecha arriba y la mano derecha abajo. Si subimos, al final os va a marcar la amplitud correcta. Este ejercicio y daríamos bolas sin ningún problema. Cuando hacemos técnica guiada podéis dar bolas perfectamente. Lo siguiente que haríamos sería técnica activa. Técnica activa, recuerdo, era una técnica que lo que hacíamos a nivel muscular, haceros sentir el movimiento. La primera parte que haríamos era goma puño pie izquierdo. Pondríamos el palo, cogeríamos la goma, la pondríamos pisada en el pie izquierdo. Podríamos dar bolas sin ningún problema y sentiríamos el radio con la amplitud. Al final la goma la tenéis que notar tensa, ¿vale? Tenéis que sentir perfectamente cómo la tensamos y después sin ningún problema daríamos bolas. ¿Vale? Ahí sería el primer ejercicio. El siguiente ejercicio sería swing dos tiempos. Swing dos tiempos sería diferenciar lo que giramos de lo que subimos. Lo que buscaríamos sería en la primera parte, una vez que estamos colocados, iniciar girando el cuerpo. Y cuando el palo esté en esa posición, quebraríamos las manos. Tiempo uno, giro de cuerpo. Tiempo dos, quiebro de manos. Tiempo uno, giro de cuerpo. Tiempo dos, quiebro de manos. El primer tiempo es importante que lo sintáis con toda la espalda, con el giro y que el palo llegue a estar justo a la mitad del movimiento, cuando está prácticamente paralelo al suelo y tiene que ser como consecuencia del movimiento del giro. ¿Vale? La amplitud de arco la da el giro del cuerpo, no que esté el brazo izquierdo estirado. Yo puedo tener el brazo izquierdo estirado y tener un swing estrecho, porque el palo está cerca de la bola. Lo que está cerca es estrecho, lo que está lejos es amplio. Entonces, hay mucha gente que se piensa que la amplitud de arco la va a estirar el brazo. Evidentemente, si el brazo está más estirado izquierdo y un poquito menos flexionado, esto está más amplio que esto. Eso es verdad. Pero la realidad es que la amplitud de arco se consigue como consecuencia al giro. Todos aquellos que tengáis un swing estrecho, al final os daréis cuenta de que falta giro correcto para que el palo esté enfrente. Después, los problemas de demasiado amplio va a estar siempre en que no se entiende cuándo tienen que ir quebrando las manos. No se siente el quiebro progresivo y eso hace que el palo tenga demasiada amplitud. Seguimos. Técnica activa. Y después, ejercicios de amplitud correcta. Son tres ejercicios que tendréis que hacerlos todos, porque además os vienen muy bien. ¿Lo podemos hacer sin mano? Dime. Perfecto. Empezaríamos. Ejercicios de amplitud. Sea muy amplio o sea estrecho. Da exactamente igual. Primer ejercicio. Que os viene bien a todos hacerlo, ¿eh? Nos pondríamos con la mano izquierda. Cogeríamos la mano derecha. La meteríamos por debajo de la izquierda. Y empujaríamos con el costado derecho para sentir esa amplitud. Y después quebraríamos. ¿Vale? Lo repito otra vez. Mano izquierda por debajo de la derecha para empujar. Trabajaríamos el lado derecho. Tener la amplitud de arco. Cogeríamos la mano derecha. Cogeríamos la mano derecha. Llevaríamos el brazo hacia atrás. Poniendo el palo paralelo al suelo. Y tendríamos que conseguir con la mano izquierda tocar el palo. Y tendríamos que ir girando los hombros para que la mano izquierda esté cogida. Si hacemos así, por mucho que estuviéramos el brazo, no llegamos. Segundo ejercicio sencillo. Mano derecha. Separamos. Una vez que esté paralelo al suelo, vamos girando el tronco y colocamos la mano izquierda. Y después el tercero, el ejercicio de la caja, que sería coger el grip correctamente, girar el palo a 90 grados, coger la mano derecha por debajo, igual que si la tuviésemos así. Y vemos una caja que tenemos entre las manos y el pecho. Y lo que hacemos es mantener la caja dentro durante todo el swing. Y automáticamente el radio de swing es el correcto. Son tres ejercicios que tenéis que hacer todos. ¿Por qué motivo? La mayoría de la gente que no tiene una buena amplitud de arco no puede crear una buena secuencia. Hablamos siempre, profesionales, el lag. Lo que hacemos en la bajada y que el palo cae. Pero para que pueda caer, tiene que haber una amplitud correcta. Es que la amplitud de arco no es correcta porque no utilizáis el cuerpo para colocar el palo. Es decir, no sentís como con vuestro cuerpo el palo va hacia atrás y lo colocamos. Al final la mayoría ganan su palo o ganan sus brazos al gesto de la espalda. Hasta en un swing de dos planos haríamos eso también. Utilizaríamos nuestro giro y estaríamos girando y subiendo. Esto es importantísimo. La apertura del cuerpo es necesaria para conseguir esa amplitud de arco que queremos. Después, la técnica sin pensar, tenemos diferentes ejercicios. Para un swing amplio lo que buscaríamos sería practicar con una bola detrás. Es decir, si yo tengo fallos de un swing amplio, cuando yo me coloco, pongo la bola y me pongo una bola detrás para entrenar. Una o dos bolas detrás. Esta es de espuma. Eso me va a hacer que mi quiebro de manos sea un poquito anterior porque normalmente el swing muy amplio es porque el quiebro no es progresivo. Eso trabajaría que el quiebro fuese más directo. Y después, pendiente cuesta abajo. ¿Por qué pendiente cuesta abajo? Si yo pego un pendiente cuesta abajo, si lo hago muy amplio, le pego muy detrás. Como yo quiero pegar con un ángulo correcto, la pendiente cuesta abajo me va a hacer que el quiebro sea más directo. Porque si no, le voy a pegar medio metro detrás. En el caso de buscar corregir el swing estrecho, sería al revés. Sería empujar la bolita. Es decir, cuando yo tengo un gesto demasiado estrecho, lo que después le pego. El empujar la bola os va a hacer que utilicéis vuestro cuerpo para hacer un giro mejor. Entonces, cuando es, queréis corregir el swing muy amplio, bola detrás para quebrar. Y cuando queréis corregir el swing estrecho, bola detrás para empujar. ¿Vale? Y por lo contrario, si pegábamos cuesta abajo para hacer un swing, para corregir un swing amplio, cuando queremos corregir el swing estrecho, pegaremos cuesta arriba. ¿Por qué motivo? Porque si estamos cuesta arriba y el arco es demasiado estrecho, el ángulo de ataque es más contra el suelo. Entonces, cuando pegamos cuesta arriba, el swing de golf es más amplio. ¿Vuelos de bola? Pues clarísimo. Si tengo un swing muy amplio y quiero corregirlo, pues ha buscado una bola baja para hacer el swing más estrecho. Y si tengo una bola, un swing muy estrecho y quiero mejorar esa amplitud de arco, pues ha buscado una bola alta. Con esto quiero deciros al final que entendáis la técnica en que afecta. Porque la amplitud de arco afecta al ángulo, a la cara del palo y a la línea de swing. Afecta a las tres cosas. Y muchas veces estáis pegando problemas de línea y pensáis en la dirección de swing y no pensáis en el arco de swing. Porque el arco de swing también afecta la dirección del swing. Y muchas veces veis que la cara no llega perfecta, pensáis que solo soy grip. Y hemos comentado de que aparte de grip, también la amplitud de arco afecta la cara del palo. Porque las zonas de impacto son diferentes. Todo lo que es amplio, la zona de impacto es detrás. Todo lo que es estrecho, la zona de impacto es delante. Todo lo que es estrecho, acordaros, siempre se le pega de la bola hacia delante. Por lo tanto, pego bola de la derecha y tendencia a bola más abierta. Todo lo que es amplio, la zona de impacto viene detrás, se le pega más detrás y bola cerrada. Los errores en el golf están a la orden del día. El no saber afrontarlos de la forma adecuada puede tener consecuencias negativas para la autoconfianza del jugador o para los siguientes golpes de la competición. O lo que es peor todavía, convertir el juego en algo aburrido, frustrante y tedioso. Veamos qué se ha de hacer y pensar después de cometer un error para no perder el control de la situación y no dejarse llevar por la ira. Algunos jugadores pueden pensar que lo que hacemos los psicólogos para ayudar a superar a los jugadores sus errores es decirle, venga, no pasa nada, no tiene importancia, la próxima vez saldrá mejor. Pues nada más lejos de la realidad. La estrategia de restar importancia a los errores no puede ser válida desde el momento que lo importante de los errores es analizarlos y aprender de ellos para no volverlos a cometer, pero nunca restarles importancia. La estrategia para afrontar correctamente los errores se divide en dos momentos. Justo después de cometer el error y después de haber terminado de jugar. La primera reacción después de cometer un error es normal que sea la de sentir un cierto malestar, a nadie le gusta fallar. No podemos pretender que el jugador se encuentre contento y satisfecho consigo mismo, como si no pasase absolutamente nada. Pero lo que tampoco puede pasar es que el jugador se enfade, empiece a generar pensamientos negativos y pierda el control de la situación. Y entonces, ¿qué hacer después de cometer un error? La respuesta es rutina posgolpe. Al igual que tenemos una rutina pregolpe, también tenemos una rutina posgolpe que sirve para controlar las emociones después de cada golpe. Esta rutina posgolpe nos sirve tanto para los errores como para los aciertos. En este caso, solo lo vamos a ejemplificar para los errores. El primer paso es realizar un mini análisis del error. Y digo mini porque no conviene analizar en exceso el error cometido. Se pueden dedicar 4 o 5 segundos a ver qué ha pasado, por qué se ha fallado el golpe. Pero como norma general, en el campo nos dedicamos a jugar y no a analizar. Ya habrá tiempo de analizar después de terminar la vuelta. Después de esos 4 o 5 segundos, lo importante es no quedarse clavado en el sitio del error. Camine hacia la bola, hacia el siguiente golpe. Cuanto menos tiempo pase clavado físicamente en donde ha cometido el error, más fácil será psicológicamente olvidar ese error. Estar en el presente. El error ya es pasado. No dedique tiempo a pensar en lo que debería de haber hecho en el golpe anterior, sino que piense en lo que debe de hacer en el golpe siguiente. Por último, la última fase de la rutina posgolpe es respirar profundamente durante 3 o 4 segundos si ve que el enfado o la ira va en aumento. Para que el enfado no se apodere de usted, lo más importante es cambiar los pensamientos que están produciendo ese enfado. Entrene la rutina posgolpe, Llévelo a la práctica y verá cómo va siendo capaz de dominar esos enfados. Para aprender de los errores es necesario analizarlos, pero ya hemos visto que mientras estábamos jugando no era el momento de analizar. Ese momento llega un par de horas después de haber terminado de jugar. El análisis deberá de ser lo más objetivo posible y se analizarán los aciertos y los errores, tanto a nivel de técnica, a nivel de estrategia o a nivel de actitud o comportamiento. Este análisis deberá de ser tenido en cuenta a la hora de planificar los siguientes entrenamientos y las siguientes competiciones para que de esta forma no volver a cometer los mismos errores. Se puede utilizar la técnica de visualización para analizar los errores y después visualizar lo que se debería de haber hecho. Para evitar dejarnos llevar por el enfado y perder el control de la situación, es importante que cada jugador sepa qué pensamientos están produciendo esos enfados. Para ayudarle en esta tarea, le voy a formular una serie de preguntas. ¿Le afectan por igual todo tipo de errores o hay algunos que le afectan más que otros? Si después de fallar un golpe el resultado es bueno, ¿se enfada lo mismo que si el resultado hubiera sido malo? ¿En qué situaciones o momentos de la competición es más propenso a enfadarse? ¿Piensa que hay algún tipo determinado de golpe que no se puede fallar? ¿Qué hace ahora mismo después de cometer un error? Analice sus respuestas e intente sacar conclusiones acerca de por qué se enfada y qué es lo que gana con ello. Para terminar la lección, recordarle que lo más importante en un campo de golf es divertirse. Asuma sus errores en el campo, analícelos e intente aprender de ellos. Si sigue la estrategia de los dos momentos, verá cómo sus errores, mientras compite, se reducen y nunca se dejará llevar por ellos. Hola amigos, de vuelta al gimnasio. Hoy os voy a hablar de un grupo muscular muy importante para el golfista y para una persona que tenga una vida cotidiana normal. Son los abdominales. Los abdominales nos aportan estabilidad, protección a la columna y movilidad. Por lo tanto, estar atentos que os voy a dar unos ejercicios buenísimos. Preparados al lío. Este es el primer ejercicio que os propongo para empezar a trabajar las abdominales correctamente, pero a su vez nos sirve para ir interiorizando cosas del swing de golf. Importante tener claras las cosas que hay que hacer para ejecutar bien el movimiento. Os lo demuestro. Me coloco, trato de tener una flexión en las piernas para que mi espalda no sufra ni se arquee. Agarro la pesa, en este caso es de 5 kilos, pero vosotros la podéis hacer con un kilo o incluso sin nada de peso. Me estiro, brazo derecho doblado prácticamente 90 grados como lo deberíamos tener en el backswing. y a partir de aquí vamos a tratar de hacer un giro profundo hacia la izquierda. Uno, lo veis. Dos, me levanto siempre de abdominales, intento no mover las piernas. Tres, lo tenemos, cambiamos de mano, hacemos la misma ejecución, sobre todo para los zurdos, también nos va a ayudar en este aspecto de izquierda hacia derecha. Agarramos la pesa, 90 grados el brazo, vengo a esta parte, como podéis ver, hay una gran rotación de las abdominales y también de los hombros. Vengo aquí, vengo aquí. Espero que os sirva y os ayude muchísimo este tipo de abdominal. Ahora, en el segundo ejercicio, os propongo trabajar con esta pelota medicinal. Hoy he cogido una de tres kilitos, por lo tanto, sencillo de realizar a nivel de peso, pero el ejercicio se complica un poquito más que el anterior. La postura tiene que ser, como veis, pies apoyados en el suelo, flexión de rodillas, para intentar que la espalda no sufra en demasía. Nos inclinamos un poquito, como veis, este ángulo es el correcto, serían unos 45 grados y a partir de aquí empezamos. Giro, 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 giro. Esto simula la rotación de nuestros hombros y la traslación del peso a la derecha y a la izquierda. Insistimos en el mismo ejercicio. Uno, dos, tres. También, para los que seáis más atrevidos y tengáis una fuerza abdominal mayor, os propongo mismo ejercicio, pero con los pies levantados. Veréis que os cuesta muchísimo más. Estamos en esta posición y a partir de aquí es giro. creo que os va a servir y os va a ayudar muchísimo. Bueno, ya estamos en el tercer y último ejercicio. Los dos anteriores nos hemos centrado más en el abdominal superior y los transversos. Estos son los que nos ayudan a hacer una buena rotación y un buen giro para nuestro swing. Entonces, ahora os propongo un ejercicio más difícil pero que nos ayude trabajar el inferior. Lógicamente, podría daros algo más sencillo pero me gusta apretaros desde el primer momento. Vais a ver lo divertido que es este ejercicio. Como veis, esta posición es la que nos va a llevar a poder trabajar lo que ahora vais a ver. Solo os pido una cosa, tener precaución con vuestras muñecas a la hora de colocaros. Vamos allá. Aunque este ejercicio os haya parecido difícil, estoy seguro que lo vais a conseguir. Por lo tanto, intentarlo tantas veces como sea necesario y notaréis un gran trabajo del abdominal inferior. Mucha suerte y nos vemos en el siguiente programa. ¡Gracias!